¿Qué pasa, pollo? Si queréis, yo les traigo un guía o tutorial de cómo configurar OBS para hacer streaming o directos por YouTube, Twitch u otra plataforma como puede ser, por ejemplo, Gaming TV. Recordemos que no todos pueden hacer directos, requiere un poco más de potencia gráfica o potencia de ordenador a par de grabar, es decir, no lo mismo grabar un juego que hacer un directo de un juego. Yo, antes de mejorar mi PC, tenía el problema de que a grabar podía grabar, algunos juegos me daban un poquito de rasca, pero luego así directo no podía, tuve que actualizar mi tarjeta gráfica. Eso hace ya un año y pico. El tema es deciros que, lo mismo, si no usáis OBS para grabar juegos y usáis otro programa que os pida menos potencia de hardware para grabar, luego puede que encontré problemas a ser directos con OBS u otra plataforma en el caso de que tengáis un guardador un poco bajo de potencia. Yo os lo aviso, ¿vale? Recordad que también necesitamos un mínimo de subida de 700 kilobytes o un mega. Es indipensable tenerlo. Vamos a transmitir a 420p, pero por lo menos vamos a tener, vamos a poder hacer directos. Lo suyo es poder transmitir en HD, pero bueno, eso ya es otro tema que ya tocaremos. Ahora os voy a enseñar cómo configurar OBS según vuestra potencia de línea y, como no, que no tengáis problemas. Así que vamos con el tutorial. Para hacer directos ya tratamos cómo usar OBS para grabar juegos. Yo aquí tengo creado varias acciones para grabar juegos, para hacer directos, para tiempo de adaptar. Ahora aplicaré un poquito cómo hacer esta cosita. El primero es ir a Perfil y darle a Nuevo. Yo os lo recomiendo. Nuevo vamos a poner, por ejemplo, para ser directos por YouTube. YouTube Directos. Por ejemplo, vamos ahora, ya se ha elegido, YouTube Directos. Vamos a darle a Configuración y vamos a darle aquí. Veis, General, no sé qué, no sé cuánto. Habilitar punteros sobre proyector, que es eso como caray. Encoder. Aquí vamos a poner el Vibray dependiendo de nuestra, ¿cómo diría? De nuestra subida. Yo, por ejemplo, tengo 700 de subida y lo que hago es según lo que vaya a emitir. Imaginemos que tenemos, vamos a tratarlo con un número más redondo. Imaginemos que tenemos un mega de subida. Sería 1000 kilobytes. Bien, pues imaginemos que vamos a emitir un juego no online. Es un juego que no requiere online. Vamos a poner 900. Vamos a dejar siempre un poquito para ese... Para que no se pierda en cuadro. Vamos a coger siempre 900 u 800. Vamos a dejar siempre un margen de 200 kilobytes. Dependiendo de la subida máxima que tengamos. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 700 kilobytes. Me van a poner en unos días fibra óptica, pero eso es otra cosilla. Tengo 700 kilobytes, pues yo, cuando voy a transmitir un juego que no es online, ocupo 600. Dejo esos 100 kilobytes para... Si tengo que transmitir algo por Twitter, aún así, uso el móvil. También es muy recomendable que estéis conectados directamente por cable a vuestro router. Wi-Fi lo mismo va a dar un problema, pero os vais a notar un poco de latencia. También si tenéis móviles conectados, pues para aprovechar, me hacemos otra línea antes de conectar los móviles. ¿Qué pasa? A mí ahora me van a poner 3 megas de subida. Son 3.000 kilobytes. Pues yo, para transmitir en HD, cogeré 1.500 o 2.000. ¿Vale? Aquí abajo, de todas maneras, os pondré una web donde podréis hacer un test que os dirá, según vuestra subida, el Vibrate máximo recomendado para hacer esto. De todas maneras, es muy fácil. Con que os hagáis un test de velocidad de ADSL y veáis cuál es vuestra subida máxima, calculáis un poquito ya el tema este. Bien, imaginemos que tengo 1 megas de subida, pero voy a transmitir un juego online. Es decir, por ejemplo, Ion, Tera, Counter Strike, cosas así. Pues en vez de ocupar 800, ocuparé un poquito menos. 600 o 500 y haré pruebas. Haré pruebas porque lo que no puede ser es que vayamos a grabar o a hacer un directo de un juego online y que nuestro propio directo nos afecte el ping del juego. Es decir, la calidad de la señal o de la línea para jugar online. Va a ser tontería porque vamos a tener una mala experiencia del juego y vamos a quedar como unos tontos jugando con muy mala conexión. Por eso, yo recomiendo eso. ¿Qué pasa? Yo cuando tenga 3.000 megas... Perdón, ojalá tuviera 3.000 megas. Cuando tenga 3.000 kilobytes, 3 megas, pues yo ocuparé perfectamente 2.000 porque aún me quedan 1.000 para el juego online y tengo de sobra. ¿Qué más? Vamos a seguir. Esto lo vamos a dejar tal cual. Usar CBR, codificador X264, activar relleno de CBR y aquí es importantísimo. El codex vamos a coger el AAC y el formato vamos a coger el 48 o si queremos que ocupe manual línea, el 44. Y aquí vamos a transmitir según nuestra calidad de línea. Vamos a tratar con líneas bajas. Si tenemos una línea de 600 y vamos a transmitir 600-500 vamos a poner un vibrate de 96 u 80 y en mono. Recordad que mientras peor sea la calidad del audio menos va a ocupar la línea. Lo que no importa es que se vea bien. Es un problema que suele haber siempre y es que los directos se suelen ver muy pesados y es por otra cosita y por otra que ahora voy a aplicar. Bueno, vamos a dejarlo así en el mismo, ¿vale? Si queréis vosotros lo mismo, podéis hacer prueba y probar en estéreo como de la gana. Vamos a seguir. Configuraciones de transmisión. Vamos a decir que sí queremos guardar todo cambio. Aquí vamos a elegir transmisión en vivo. Servicios de streaming. Traemos tweet y YouTube ya por defecto. YouTube, aquí está. YouTube ya por defecto. ¿Qué pasa? Cuando vayamos a un directo nos van a pedir una cosita que voy a entrar ahora a internet y os lo voy a enseñar. Bueno, pues aquí estoy en mi panel de directos de YouTube. Ahora os explicaré cómo se hace por tweet. Y vamos a darle al nuevo evento en directo. Por si nunca lo habéis hecho, yo os lo explico, ¿vale? Aquí ponemos el título. Pero que se prueba directo, por ejemplo. Prueba directo. Aquí ya tenemos todo por defecto. Vamos a poner público, no privado. Aquí el mensaje que se publicará en otras redes sociales cuando el directo se lance. No cuando no se esté preparando. Esto es cuando ya empezamos a emitir. Bien, vamos a darle a configuración avanzada. Aquí veis que habilitada. Esto es como si fuera un vídeo. Vamos a darle a crear evento. Y aquí... Ah, perdón, no lo he explicado. No lo he explicado, perdón. Aquí, en la hora de emisión. Importantísimo siempre dejar un poquito de margen. Vamos a ponerlo. Son la 11, vamos a ponerlo a la 12 para que no nos pille el toro. Podemos ponerlo hoy o mañana cuando queramos. Guardamos cambios. Configuración de ingestión. Esto es muy importante. Aquí la miniatura. Y aquí vamos a elegir la frecuencia de B. ¿Veis? Aquí no nos pone. Que para 400 se falta 1000 kilobytes. Nada. Esto no le hagan caso. Vale, aquí pone que entre 500 y 2000 kilobytes. No le hagan caso. Vamos a elegir 480. Y aquí ya nos pone. Y tenemos que coger el nombre de emisión. Este es el primero. Este es el que nos vale. El nombre de emisión. Cada vez que hagamos un directo de YouTube nos va a dar un nombre de emisión distinto. Por eso es uno de los puntos malos de hacer directo de YouTube. Vamos a copiarlo. Control-C. Vamos a venir a OBS. Y vamos a pegarlo en string key. Y vamos a darle a aplicar. Aquí vamos a auto-reconectar. Vamos a ponerlo. Y retraso de string en segundos. Si tenemos mala línea. Porque estamos tratando ahora mismo como si fuera mala línea. Vamos a poner 20 segundos. Luego, ¿qué queremos experimentar con 10 segundos? Pues también podemos experimentar con 10 segundos. También, 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 también. Por aquí había una opción que lo voy a aplicar ahora. A ver dónde estaba. Que creo que no se ha guardado. Que creo que no se ha guardado. Vale, por aquí no estaba. Ok. Vamos a seguir. Bueno, imaginemos. Aquí ya sabemos que es con YouTube. Imaginemos que es por Tweet. Así que queremos un directo por Tweet. Tweet de V. Pues bueno, vamos a elegir nuestro servidor. Yo soy de España. Y aquí nos ponen lo de Europa. Si soy de América. Pues aquí nos pone. UBS West. EAS. Central. Aquí elegís lo que... El servidor que esté más cercano a vuestra casa, ciudad, pueblo, como caray. Yo, por ejemplo, soy de España. Y suelo coger el de Ásterdam o el de París. Eso ya es irrelevante. Ahora vamos a irnos a Tweet. A nuestro panel de control. Y os voy a decir dónde está el string key. Que va a ser permanente. Bueno, yo estoy en mi panel principal de Twitter. O de Tweet. Que vosotros vais cuando entráis. Como normal, hay que estar registrado en Tweet. Y ya lo he configurado un poquito en nuestro canal. Para que quede un poco más bonito. Bien, vamos a irnos aquí al lado. Donde pone panel de control. Vamos a darle. Lo va a cargar. Y aquí donde pone clave de transmisión. Mostrar clave. Yo no le voy a dar. No tiene que poder copiar. El caso es que vais a darle a mostrar clave. Y vais a copiarla y pegarla. ¿Vale? Es así de fácil. La vais a copiar y la vais a pegar aquí en string key. Y como no. Pues lo mismo. Podéis poner retraso de string. No es para tim. Para tal. No tiene más rollo. Vamos a seguir. Esto ya sabemos. Como ponerlo con Tweet. O con YouTube. Si fuera otro. Que no tuviera aquí. Como por ejemplo. Gaming TV. Pues simplemente iros a vuestro panel control. Y os darán el string key. Vais a ponerlo en Custom. Y aquí vais a poner. Pues lo que va a ser. El string key. Y el otro dato que os darán. El FMS URL. ¿Qué más? Vamos a irnos a vídeo. Vamos a decirle que sí. Esto es muy importante. Muy importante. Recordemos. Recordemos. Si vamos a transmitir. A una resolución inferior. A la que está en nuestro monitor. Es un error. Dejarlo tal cual está. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Mi monitor está en 1920x1080. Pero yo debido a mi mala calidad de subida. A mi mala línea. Voy a transmitir en 480. Eso vamos a mirar por internet. Cual es la resolución del 480. Pero aquí no viene. ¿Veis? Es 852. 852. Por 480. Si fuéramos a transmitir en HD. Nada más. Aquí tenemos. Pues. La resolución. Bueno. Está a esa calidad. Pero vamos a transmitir en 480. Es importante este punto. Ya que solemos fallar mucho en esto. Y luego decimos que si no ve. El directo muy muy pixelado. Pues. Este es el motivo. ¿Vale? ¿Qué más? Audio. Audio. Aquí hay que elegir. Pues. El audio. El dispositivo principal. Y el micro. Hay que hacer pruebas. Recordar. Probaremos otra cosa. Por si pudiera fallar algo. Antes de hacer el directo. Aquí no tocamos nada. En hotkey. Si queréis poner que el directo se use con. Se pause con una tecla. O se. O. O se cancele con una tecla. Yo no tengo. Yo para eso no tengo nada puesto. Para grabar sí. Pero para ser directo no tengo nada puesto. Avanzado. Esto es también muy importante. Esto es dependiendo de nuestra calidad. De hardware. Pero yo no suelo tocar aquí nada. Yo no os recomiendo que toquéis. Absolutamente nada. Porque vaya a ser que toquéis algo. Y la cagáis. De todas maneras. Mira como yo lo tengo. Prioridad del proceso. Normal. Presa del codec. Verify. Perfil. Perfil. Hay que ponerlo. Mine. Esto es verdad. Perfil de codificación. Mine. Y ya. Lo demás. Tal cual. ¿Vale? Aquí. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Una cosa que no dije antes. En configuración de transmisión. Hay que habilitar esta opción. Minimizar el impacto en la red. Para si tenemos una mala calidad de subida. No nos afecte mucho la línea. Si vamos a jugar online. Aún así. Yo lo tengo siempre puesto. Que tampoco hace daño. La verdad. Bueno. Esta es la configuración base. Y la que yo uso para hacer directos. Es la que yo considero más óptima. Recordad. Según la subida que tengamos. Vamos a poner un Vibrate. U otro. Luego ya aquí. Pues. Vamos a crear un nuevo. Una nueva escena. Imagínate. Vamos a ganarlo directo. O ya aquí. Vamos a agregar. Esto ya es algo básico del OBS. Pues si queremos capturar la ventana. Si queremos capturar un monitor. Si queremos capturar un juego. Yo recomiendo para el juego. Poner capturar el juego. Vale. Aquí ya no dirá. Pues si queremos capturar el Tera. El Ion. Lo que sea. Vale. No se ha guardado. Pero no pasa nada. Imaginemos que queremos poner encima. Una imagen con otro logo. Como yo tengo hecho. Vamos a dar la imagen. Vamos a poner logo del canal. Vale. Logo. Vamos a minar. Vamos a minar. Logo. Aquí. Símbolo del canal. Aceptamos. Pero. Queremos posicionarlo. Porque para antes de empezar un directo. Vamos a darle a iniciar previsualización. A ver si me carga. Vale. Aquí está. ¿Veis que no sale muy grande? Pues vamos a darle a editar escena. Pinchamos encima del logo. Y vamos a redimensionarlo. Como nos guste. Y a posicionarlo donde queramos. Esto vale para absolutamente todo. Imaginemos que estamos grabando con una webcam. Y queramos que salga aquí arriba o aquí abajo. Pues igual. Vamos a darle a agregar. Agregar. Dispositivo de captura de vídeo. Ahí. Logitar. Webcam. Vale. 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 ¿Veis? Pues lo puedo posicionar donde yo quiera. O aquí. O aquí. O aquí. O en medio. Donde no dé la real de la gana. ¿Que queremos poner un texto? Pues igual. Podemos poner texto. Por ejemplo. Suscríbete. Suscríbete. Color. Eso ya podemos con lo que no dé la gana. Ingresa texto. Suscríbete. ¿Estamos? Y aquí está. Lo que queremos más grande. Más pequeño. Aquí donde te dé la gana. Esto es importante saber manejarlo. Para darle un poquitín más de calidad a nuestro directo. Y ya está. No hay más rollo. No tiene esto. Más aplicación. Ni más rollo. Yo os recomiendo ya que tengáis varias escenas. Y que vayáis interactuando con ellas. Yo tengo una escena para esperar. Cuando estáis esperando el directo. Tengo una escena para juegos de tweets. Tengo una escena para despedida. Ya sabéis. ¿Veis? Tengo escenas absolutamente para todo. Yo os recomiendo que ocurráis algo así chulo. Y veréis como vais a tener unos directos muy guapos y sin problema. Y recordad hacer siempre test antes de empezar un directo. Sin más poquitos. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mi tutorial de cómo hacer directos con OBS. Si tenéis alguna duda. Por favor decírmelo en los comentarios. Que yo encantado os responderé. Y si no os he suscrito a mi canal. Suscribiros. Porque os voy a traer mucho más tutoriales. O si queréis algún tutorial en concreto. Algo que no sepáis. O algo que tengáis duda. Intentaré indagar en eso. Y si os puedo traer un tutorial para todos. Mejor. Come and get it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!